Buenos días familia, estoy intentando casi una hora en hacer una directa y me resulta imposible, no tengo buena conexión pero a pesar de sentirme mal de ánimo, quiero dejar aquí esta directa bien pequeñita mis hermanos, dentro y fuera de la isla, nosotros los cubanos, los que pensamos diferente como acaba de decirme Amelia y les nos acaba de decir a todos, debemos ser como un dinamo cuando uno pierde la carga el otro debe estar ahí para apoyar hay ciertas cosas que los cubanos hacemos muchas veces por la indignación que tenemos por dentro y creo que esto es el caso de lo que le sucedió a Jordanka Jordanka se indignó al ver un pueblo entero protestando mientras otros grupos de cubanos tan dolidos y sofridos estaban bailando en la piragua quizás lo que hizo en ese momento no era lo correcto quizás, fíjense como lo digo, porque uno se indigna de ver que haya gente bailando mientras otros lo están reprimiendo sencillamente así, pero no por eso tenemos el derecho de decir que fulana si trabaja para la seguridad o no ya eso es un método antiguo que ya eso está obsoleto ya es hora de que nosotros los cubanos cambiemos el pensamiento y nos unamos de una vez por la libertad de Cuba respetándonos unos a nosotros y sencillamente si lo que yo hago no está correcto sencillamente es ir a mi privado llamarme la atención sobre eso y hacerme pensar por qué y ver el motivo que me llevó a hacer las cosas mal en este caso nuestra amiga, hermana de lucha, influencer Jordanka está siendo atacada sin razón alguna por tanto y demás mis hermanos los comunistas nadie los vemos que se están fajando que están desacreditándose es el momento que pensemos en la libertad de Cuba y pensar en lo que hemos logrado hasta ahora después del 11 de julio Cuba ha cambiado aunque nos parezca que no más personas se pronuncian sí, hay muchos presos políticos pero hay más familiares que protestan aunque son bastante pocos para los que debieran ser pero mi gente como único vamos a ser libres uniéndonos Jordanka, mi solidaridad para ti mi respeto entiendo que estabas en un momento fuerte de frustración y sé que a pesar de que hoy digas de que vas a dejar las redes sociales sé que tu valentía que te ha puesto en el lugar donde está no te va a dejar que aquí te quedes no vas a voltear la cara ¿sabes por qué? porque eres una cubana digna como hay muchos cubanos dignos dentro y fuera de la isla entonces dejemos de fajarnos por cosas que no valen la pena moldémonos unos a los otros respetémonos unos a nosotros dejemos de decir que si fulanita habla y no le pasa nada es de la seguridad cuántas veces no nos tildan a todo ese es el mecanismo de la seguridad del estado desacreditarnos despretigiasnos cuánto más tenemos que pasar cuánto dolor tenemos que sentir y sufrir yo entiendo que es una situación difícil que un pueblo esté protestando y otro grupo de cubanos que tienen las mismas carencias estén bailando pero ese es el momento de decir para la calle no bailar pero no todos pensamos iguales porque nuestros cuerpos nos pertenecen nuestras almas nos pertenecen y debemos llevar al hermano a reflexionar el cubano si ha cambiado el pueblo de cuba si ha cambiado más gente que se pronuncian más gente que protestan pero nosotros como únicamente vamos a ser libres es uniéndonos y saliendo a la calle pero sobre todo aprovechar todas estas personas personas como Jordanka como Amelia y muchas cubanas dignas que tienen el poder de convocar de sacar la gente a la calle que los siguen porque todas esas cubanas dignas si nos juntamos se acaba la dictadura entonces por favor lo único que pido y fíjense que no me siento en las condiciones de verdad de tener una conversación porque estoy rota me siento rota por la partida de mi hijo a otro país que aunque sé que está libre en libertad verdad no está a mi lado y no me siento en condiciones pero considero que es el momento por favor es el momento de unión no es el momento de estarnos fajando unos a los otros Jordanka tuvo un momento de disgusto quizás no es el mejor de los momentos pero eso no es derecho para desacreditarla no porque hay que ser muy valiente para estando en Cuba decir una palabra se los digo por experiencia propia por mí que no tengo vida yo ni tiene vida mi familia por mí se los digo que aunque me vean y salga aquí a hablarles y a decirles lo que hay que hacer me muero por dentro porque estoy luchando contra una dictadura de asesinos delincuentes y mafiosos pero tengo una esperanza que si nos unimos Cuba será libre entonces en vez de empeñarnos en desacreditar a esas personas que tienen el valor de pronunciarse a riesgo de todo unámonos y apoyemos a esas personas como dice Amelia como un dinamo cuando yo me decaiga ahí tienen que estar para darme fuerzas para seguir y cuando cualquiera se decaiga ahí tiene que estar para dar fuerza para seguir es el momento de unidad es el momento de ayudarnos es el momento de crear estrategias todas esas cubanas que tienen una papaya no de 40 de 50 de 80 de 100 y muchas que no se le puede coger el peso es el momento de que estemos unidas unas a las otras nos demos idea que el dolor mío sea el dolor de todos y que el dolor de ustedes sea mi dolor es la única manera posible de alcanzar la libertad de Cuba que aunque yo esté rota aunque no tenga el deseo de hablar esté aquí dando la cara para que Jordanka no se sienta sola aunque lo que tenga sea ganas es de llorar pero no quiero que ella se sienta sola y si hace falta no es de que sí vete de las redes sociales que nadie es imprescindible todas las mujeres los hombres que piensan diferente el mínimo cubano que haga algo es prescindible para la lucha por tanto y demás cada cubano digno que merezca le doy mi apoyo mi solidaridad mi empatía no debemos estarnos bajando más debemos unirnos que mi dolor sea el de ustedes y el de ustedes sea el mío porque todos tenemos necesidades miseria represión Jordanka no está sola yo como cubana estoy a tu lado y aunque lo que hagas no me gusta mi respeto para ti y si en algún momento hiciste algo que no me gustó puedes estar segura como siempre le he hecho voy a tu privado y te digo Jordanka esto debes mejorarlo por esto y por esto y por esto como muchas veces tú y yo hemos hablado mi apoyo mi solidaridad mi respeto y yo sé que todos tenemos ese momento de salir a las redes sociales y gritar porque duele duele que mientras un pueblo estaba recibiendo golpe otros grupos de cubanos estén bailando pero eso pasa pasa porque somos raza humana y todos los humanos no podemos pensar igual pero aunque no pensemos igual hay una sola cosa una una sola cosa todos queremos la libertad de Cuba para que las familias se unan para que más madres no lloren como estoy llorando yo que preferí la partida de mi hijo a otras tierras desconocidas sin familia por salvarlo porque fuera libre porque no fuera presión no fuera prisión y para yo tener menos presión para poder hacer porque aquí estoy dando mi cara dando mi cara y aleje a mi hijo de mí para no hacerle daño porque saben que con él podían y me estaban amenazando y mi hijo con solo 20 años estaba recibiendo presión fuerte entonces es el momento por favor es el momento de que nos unamos es el momento de que ya pensemos todas esas cubanas dignas nos hablemos nos respetemos y nos unamos Cuba necesita un cambio ya necesitamos la libertad de Cuba que solamente la vamos a conquistar nosotros los cubanos que de verdad nos interese la libertad los comunistas saben que esto se cayó lo que ellos no se han dado cuenta la libertad del pueblo de Cuba está en nosotros en nuestras manos en la calle libertad para todos los presos políticos y la libertad